Hola a todos, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar cinemática en dos dimensiones, específicamente vamos a hablar del movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente variado. ¿Qué es el movimiento circular uniforme? El movimiento circular uniforme, o también conocido como MSU, es el movimiento circular donde los desplazamientos se recorren en tiempos iguales, iguales desplazamientos se recorren en tiempos iguales, también conocido como MSU. Esos desplazamientos angulares, o también conocido como desplazamiento angular, va a depender mucho de cómo se esté moviendo esa partícula, en este caso por ejemplo la partícula A va desde el punto A hacia el punto B. Entonces, ¿cuál es la característica fundamental del movimiento circular uniforme? Que ese desplazamiento angular va a depender del tiempo. Nosotros debemos considerar que ese desplazamiento angular siempre debe medirse en radianes, siempre van a tener que medirlo en radianes, es decir, si ustedes tienen un problema donde está en revoluciones o está en grados, ustedes tienen que convertirlo en radianes. El desplazamiento angular se define también como el cambio de posición angular, es decir, ustedes pueden encontrarlo de esta forma. Recuerden que el triángulo representa variación, es delta, el alfabeto griego, y pueden calcularlo como teta final menos teta inicial. Del mismo modo, ustedes deberían reconocer o definir lo que es la velocidad angular. Esta parte es muy importante porque la velocidad angular es un vector. La velocidad angular debe obligatoriamente medirse en radianes sobre segundos. Si ustedes tienen en RPM o tienen en radianes por minuto o en vueltas por minuto, eso tienen que convertirlo, aplicar factores de conversión para llevarlo a radianes por segundo. Esa velocidad angular, que en este caso debería ser de esta forma, se establece como la relación entre el desplazamiento angular y el intervalo de tiempo. Recuerden, ese cambio en la posición angular, teta final menos teta inicial, si la posición inicial es cero, entonces el desplazamiento angular tranquilamente se puede escribir como teta sub f, o lo que es lo mismo teta, sin ningún otro símbolo que es lo que tenemos aquí. De la misma forma, cuando hablamos del intervalo de tiempo, lo pueden escribir como t final menos t inicial, y esto podría ponerlo como t f, siempre y cuando el tiempo inicial o el cronómetro esté iniciado en cero. Y esto también lo pueden poner como t. Básicamente sería esta expresión que ustedes tienen aquí, recuerden, esto es semi-radianes sobre segundos, y es la única ecuación del movimiento circular uniforme para describir el movimiento. Sin embargo, también deberíamos conocer un poco cómo se mide esa velocidad angular como vector. El desplazamiento angular siempre lo van a poder calcular de esta forma. Siempre, si ustedes tienen que la velocidad angular es el desplazamiento angular dividido por el intervalo de tiempo, tranquilamente aquí podrían despejar el desplazamiento angular. Todo va a depender de cómo esté planteado el problema que quieran describir. Adicionalmente a eso, ustedes deberían recordar los conceptos de periodo y frecuencia. ¿Qué es el periodo? ¿Qué es la frecuencia? El periodo es el tiempo que se demora el objeto, la partícula o el sistema en dar una vuelta completa, una vuelta, una oscilación o una revolución completa. El periodo, por ejemplo, el periodo del planeta Tierra alrededor del Sol es 365 días. Pero la unidad fundamental del periodo no es día, sino que esto habría que hacer conversión y llevarlo a segundos. Por ejemplo, el periodo del planeta Tierra sobre su propio eje es 24 horas. Pero eso habría que llevarlo también a segundos. Una vez que ustedes definen el periodo, o lo pueden calcular como 2pi sobre omega, recuerden que aquí omega vendría a ser rapidez angular. Recuerden nuevamente que el periodo, al definirse como 2pi sobre omega, y omega se mide en radianes sobre segundos, la unidad fundamental del periodo vendría a ser segundos. Importante, siempre que trabajen con periodo, llevar a segundos, porque la unidad fundamental de medición es el segundo. La frecuencia, la frecuencia es todo lo contrario del periodo. La frecuencia es el inverso del periodo. La frecuencia representa el número de revoluciones, ciclos o vueltas que realiza la partícula en la unidad de tiempo. Es decir, si una partícula da, por ejemplo, algo como esto, digamos que esta es la trayectoria de la partícula, y la partícula da 5 vueltas en un segundo, significa que el periodo se definiría a partir de la frecuencia, bueno, la frecuencia vendría a ser 5 vueltas por segundo, la frecuencia es 5 Hz, o 5 Hz, como quieran verlo. Entonces, la frecuencia es el número de vueltas que da la partícula o el sistema en la unidad de tiempo, la unidad de tiempo en el sistema internacional es el segundo. En este caso sería 5 Hz. Si a 10 vueltas, sería 10 Hz. Si a 15 vueltas, sería 15 Hz. Va a ser muy importante que ustedes puedan identificar cómo un movimiento circular uniforme se comporta. En esta simulación, ustedes pueden observar la partícula P que está girando alrededor de un eje Z y gira en un plano XY, el plano horizontal XY. La partícula describe desplazamientos iguales en tiempos iguales, por lo tanto, se dice que está en movimiento circular uniforme. Las líneas intercortadas de color azul vienen a representar lo que se conoce como trayectoria, la trayectoria de la que está de color azul. Y el vector rojo que ustedes ven ahí viene a representar la velocidad de la partícula. Ahora, si bien es cierto, la velocidad en magnitud no cambia, si se dan cuenta, en cualquier punto que ustedes observan, el vector velocidad tiene la misma magnitud, la misma longitud, su dirección sí está cambiando. Entonces, eso va a afectar a las preguntas relacionadas con la velocidad lineal. Mucho ojo con esa parte. La magnitud de este vector no cambia, pero su dirección sí. Entonces, su velocidad lineal es variable. ¿Cómo determinan cuál es la dirección del vector velocidad angular? Aplicamos la regla de la mano derecha, cerramos los cuatro pulgares en dirección de la velocidad angular, o en dirección de la trayectoria que esté siguiendo la partícula, y la velocidad angular está dada por el pulgar, la dirección del pulgar. Es decir, en este caso estaría hacia arriba del eje Z, o hacia arriba del gráfico que estamos viendo. Considerando esa parte que estamos analizando ahí, nosotros vamos ahora a identificar en más detalle esta partícula. La partícula la he sacado a un plano aparte para poder identificar. Este es el vector R. Vector posición, porque el vector posición se mide respecto a la origen de coordenada. Este vendría a ser el vector omega. Esto es lo que hemos definido a partir de la regla de la mano derecha. Esta regla de la mano derecha que observan aquí. Los vectores R y W se pueden desplazar. En este caso R lo puedo poner aquí. Y el vector W lo puedo poner en este punto acá. Existe una relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular. La velocidad lineal es el producto cruz entre el vector omega y el vector R. Entonces, nuevamente, si ustedes recuerdan esta definición que va a ser importante a la hora de resolver problemas de vectores en el MCU, aplicando la regla de la mano derecha, ustedes deberían cerrar omega, los dedos principales de la mano derecha, omega cruz R, cierran en esta dirección. Y por lo tanto, el pulgar les estaría apuntando hacia el vector velocidad. El vector velocidad, en este caso, debería estar de esta manera. En este punto, en esa dirección. 90 grados con respecto al radio, al vector omega, y 90 grados respecto a R. Perpendicular al plano formado por R y W. Eso va a ser muy importante cuando hablemos de la parte vectorial. Ahora, la aceleración centrípeta es otra variable que debemos considerar en un movimiento circular uniforme. ¿Por qué? Porque en el MCU la rapidez lineal es constante. Entonces vamos a tener que considerarla. Recordemos un poco esto aquí. En geometría, esta distancia S, ustedes la llaman longitud de arco. Esa distancia S, o llamada también longitud de arco, en geometría la podían calcular como teta, el ángulo multiplicado por R. ¿Estamos? Si ustedes dividen para ambos lados de la ecuación, para un intervalo de tiempo, esta ecuación va a ser fundamental. Esto es lo primero que deben recordar siempre. Si ustedes esto dividen para un intervalo de tiempo, recuerden que, en este caso, S es la longitud de arco, es una distancia. Y tienen aquí una distancia dividida por un intervalo de tiempo. Distancia dividida por un intervalo de tiempo, esto les da rapidez. Rapidez lineal, o la magnitud de la velocidad lineal. Esa rapidez lineal la pueden poner como desplazamiento angular dividido por un intervalo de tiempo. Esto vendría a ser omega por R. Por lo tanto, la rapidez lineal siempre la van a poder calcular como omega por R. Parten de esa definición de ahí, y bueno, esa definición básicamente viene también de lo que hemos visto en la diapositiva anterior, que B es igual a omega cruz R. Considerando estas ecuaciones que tenemos aquí, ustedes siempre deben recordar que en el MSU la velocidad lineal no es constante. ¿Qué significa que no sea constante? Bueno, ustedes van a decir, pero aquí marco 10 metros sobre segundos en el MSU, y aquí también marca 10 metros sobre segundos. Sí, la magnitud de la velocidad es constante. La magnitud. Pero el vector velocidad aquí apunta en esta dirección, y el vector velocidad acá apunta en esta dirección. Por lo tanto, la velocidad lineal no es constante. En el MSU es cierto que la rapidez lineal es constante. Esto sí es correcto. Y obviamente también la velocidad angular y también la rapidez angular son constantes en el MSU. Considerando este cambio de dirección que hemos visto aquí, que el vector velocidad aquí tiene una dirección hacia allá y aquí otra dirección hacia allá, a pesar de que la magnitud es la misma, considerando ese cambio se define lo que es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta que en física la pueden encontrar también con el nombre de aceleración normal o aceleración radial siempre es perpendicular al vector tangencial. Si ustedes tienen el vector velocidad aquí, la aceleración centrípeta va a ser perpendicular. Entre estos dos tienen que haber 90 grados. ¿Por qué? La velocidad lineal siempre es tangencial a la trayectoria, la aceleración centrípeta va a ser perpendicular a ese vector velocidad. Siempre la van a poder calcular como mía cuadrada por R o como B cuadrada sobre R y eso se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Fundamentalmente en metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en este caso, la partícula, recuerden que en este caso la partícula estoy diciendo que está girando en esta dirección, entonces esta es la dirección del vector omega. En dirección aplicando la regla de la mano derecha. Ese es el vector posición, el vector omega. Nuevamente, este vendría a ser el vector posición. este de aquí vendría a ser el vector velocidad angular. Recordando que este sería el vector velocidad lineal y obviamente entre la velocidad lineal y la velocidad angular hay 90 grados y entre la velocidad lineal y la posición hay 90 grados. ¿Cómo sería el vector aceleración centrípeta? Para este caso, el vector aceleración centrípeta iría hacia el centro de la trayectoria. igualmente está a 90 grados con respecto a B y a 90 grados con respecto a omega. Eso va a ser muy importante para hacer el análisis de proyección vectorial. ¿Qué es la aceleración angular? La aceleración angular va a ser un parámetro importante cuando nosotros definamos los parámetros de análisis. Por ejemplo, en este caso ya tenemos omega, omega siempre va a ser perpendicular a la trayectoria, ya sabemos esta parte de aquí. Pero, ¿cómo determinamos la aceleración angular? Por definición, la aceleración angular alfa siempre la vamos a poder calcular como cambio de velocidad angular respecto al intervalo de tiempo. Ah, ya. Entonces, veamos. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que ustedes tienen una velocidad angular inicial de 10 radianes por segundo y una velocidad angular final de 5 radianes sobre segundos y esto ocurre en un intervalo de tiempo de 2 segundos. Estos son los datos de un problema. ¿Cómo sería el cálculo de la aceleración angular? la aceleración angular ya sabemos que va a tener una magnitud y una dirección pero en este caso sería omega final menos omega inicial sobre el tiempo. Estoy reemplazando directamente el tiempo sobre el intervalo de tiempo. Omega final es 5, omega inicial es 10, el tiempo es 2, y esto me queda menos 5 medios por lo tanto la aceleración angular es menos 2.5 radianes sobre segundos al cuadrado. Esta vendría a ser la aceleración angular. Lo único que estaríamos determinando ahí es la aceleración angular pero gráficamente ¿qué está ocurriendo? Supongamos que esta es la partícula o el sistema que estoy analizando esto sería t igual 0 segundos en t igual 0 segundos la velocidad angular es este vector y es 10 radianes sobre segundos esto es en t igual 0 segundos luego en t igual 2 segundos porque este es el tiempo que me están dando t igual 2 segundos esta vendría a ser la trayectoria aquí está la partícula sigue girando en esa dirección pero ahora el vector velocidad angular es este 5 radianes sobre segundos tense cuenta que la magnitud de este vector es 10 y la magnitud de este vector ahora es 5 es decir el vector velocidad angular va disminuyendo y por lo tanto la aceleración angular nos ha salido negativa significa que la magnitud del vector velocidad angular va disminuyendo que es importante aquí bueno tienen que recordar también que hay una aceleración centripeta pero en el MCV ya cuando ustedes tienen esto ya en el MCV decíamos que la rapidez era constante aquí V no es constante por lo tanto tampoco va a ser V el vector velocidad no es constante acá nosotros teníamos una velocidad lineal de 20 metros sobre segundos por ejemplo acá vamos a tener 10 metros sobre segundos es decir la velocidad ni siquiera en magnitud se mantiene incluso en magnitud va disminuyendo entonces mucho con esa parte cuando hablemos de movimiento circular uniformemente variado ya hay aceleración ya cambian tanto la rapidez como la velocidad tanto lineal como angular en movimiento circular uniformemente variado ustedes tienen que recordar las ecuaciones del MRV son básicamente las mismas ecuaciones sino que ahora en lugar de poner V ponemos omega es la analogía en lugar de que ustedes pongan V reemplazan por omega en lugar de poner aceleración lineal reemplazan por alfa y en lugar de poner desplazamiento en X lo reemplazan por desplazamiento angular y las ecuaciones quedarían de la siguiente forma velocidad angular es igual a velocidad inicial más alfa por T velocidad angular al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces alfa por el desplazamiento angular desplazamiento angular va a ser igual a velocidad inicial por T más un medio en lugar de aceleración lineal pongo alfa T al cuadrado y la última ecuación que nos ayudaría a resolver muchos problemas podría ser como velocidad angular promedio por tiempo lo que es lo mismo omega inicial más omega final sobre dos todo esto por T recordemos que la velocidad angular tienen que ponerlo en radianes sobre segundos la aceleración angular debe ir en radianes sobre segundos al cuadrado y el desplazamiento angular obligatoriamente va en radianes esas son las unidades fundamentales con que deberían expresar cada una de las variables que van a poner ahí el resto vendría a ser resolver problemas en función de las ecuaciones que conozco algo muy importante que deben tener en cuenta cuando ustedes estén enfrentando problemas en movimiento circular uniforme en movimiento circular uniformemente variado son los factores de conversión entonces recordar que una revolución un ciclo y una vuelta es lo mismo que dos pies radianes o es lo mismo que 360 grados es decir si ustedes le dicen que el desplazamiento angular de un problema es 20 grados ustedes esto tienen que evaluar radianes y como hacen esto 20 grados ustedes saben que 2 pi radianes es equivalente a 360 grados simplifican grados con grados y esto les quedaría en ustedes utilizan la calculadora y ponen 20 por 2 pi y dividen para 360 eso les da 0.35 radianes por favor ponen pausa y verifican ese valor para que ustedes vean más o menos cómo se hace la conversión de unidades así mismo ustedes deben recordar que en el MSU la rapidez lineal de la partícula es constante la rapidez angular de la partícula es constante la velocidad lineal de la partícula no es constante la velocidad angular es un vector perpendicular al plano de rotación deben recordar también que la aceleración centrípeta es constante sobre todo en magnitud en la dirección está en discusión si es constante o no pero sabemos que siempre va hacia el centro de la trayectoria circular el desplazamiento angular siempre debe estar en radianes y cuando ustedes vean RPM porque muchas aplicaciones los motores por ejemplo les hablan en RPM cuánto vale un RPM eso es revoluciones por minuto eso es una unidad de velocidad angular tienen que convertir eso a radianes sobre segundos recuerden que RPM voy a ponerlo acá arriba RPM ustedes lo pueden escribir o es equivalente a revoluciones por minuto y eso tiene que llevarlo obviamente a radianes sobre segundos además si ustedes tienen dos partículas o dos objetos cilindros poleas opiniones que están topándose en un punto significa que tienen igual rapidez lineal o tangencial y eso es siempre igual a omega por r entonces pueden hallar una relación entre omega 1 y omega 2 en este caso omega 1 por r va a tener que ser igual obligatoriamente omega 2 por r no solamente las que están en contacto sino que también atadas por una cuerda por una banda en este caso las partículas amarillas están con la misma rapidez lineal y no solamente con la misma rapidez lineal sino que también estarían con la misma rapidez angular en este caso el vector omega estaría ingresando a la pared que pasa en este caso en este caso omega debería estar ingresando y en este caso omega 2 está saliendo sale de la pared acá ingresa y acá sale de la pared mucho con esa parte también de cómo determinar dirección de los vectores acá también ocurre lo mismo la rapidez lineal es la misma tanto la polea 1 como la polea 2 pero la rapidez angular va a ser diferente están en diferente ubicación de igual manera cuando ustedes hablen de poleas o piñones cuando tienen poleas que están rotando sobre el mismo eje lo que tienen en común es la velocidad angular y a partir de eso ustedes pueden sacar una relación entre B y el radio eso es la parte teórica del movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente variado cualquier duda que tengan la pueden escribir como comentario y nada compartan esta información para que sus compañeros también la puedan ver nos vemos en el siguiente video gracias 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 por ver el video